PASTOR NELSON Es que estuvimos gastando todo el dinero de donaciones ¡Sí! ¡El p*** con c***a! ¡Es la verdad! ¡Es tuve caídas! ¡Exactamente! Estuve echando fiestas, fuimos play del Carmen Fuimos de todos lados, fuimos a Cuba Y PASTOR nos dio SIDA ¡Nos curamos el SIDA! ¡Nos curamos el herpes! ¡Nos curamos el herpes! ¡Estuvimos gastando! ¡Estuvimos haciendo todo su dinero! ¡Lo gastamos mal! ¡Lo gastamos mal en prostitución! ¡Lo gastamos de cosas terribles todo su dinero! ¡Está llorando, PASTOR! ¡Está llorando! Estoy llorando para que la gente vuelva a ir a Revolución Número 430 Que es este lugar donde usted va a donar Y su vida es salvada ¡El pasado! ¡Está en el pasado! ¡Todo lo que hicimos es, PASTOR! ¡Ya se perdonó! ¡Está olvidado, perdonado! ¡El pasado ya fue! Ya fue, pero la realidad es que la cuenta está en CERUS Exactamente Por la Farranda ¡Nos pasamos a la ANSA! ¡Mándenos su foto de Farranda en nuestro Twitcher! ¡Mándeselo a McLovin! ¡A Garonia! ¡También tenemos un nuevo lugar donde pueden comunicarse con sus que es Instagram! ¡McLovin! ¡A Garonia también! ¡Mándenos sus fotos de Farranda! Pero bueno, es momento de que ahorita mucha gente nueva está escuchando ¿Y por qué debo donar? ¿Por qué, PASTOR? PASTOR, cuando usted no dona, le cae la maldición Y cuando no dona, le va mal, PASTOR ¿Y para muestra? ¿Qué? ¿Tenemos ejemplo? Tenemos ejemplo, PASTOR Porque a pesar de la Farranda, la gente no dejó de colaborar, PASTOR No dejó de hacer, y menos este hombre ¡José Luis Castillo! ¡Me cago en la hostia! ¡José Luis Castillo! ¿Qué dices? Cuando los no donadores quieren oír de la bendición de los paestores Aroba McGloin, Aroba Garonian ¿Y yo? ¡Hайstack! ¡Manda nuestra foto! ¡Hайstack! ¡Mándanos tu dinero! ¿Qué pasa? Esto es lo que le pasa ¡Ay, este hombre en la playa! ¡Ah, ya está en la playa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, qué teléfono! ¡Qué estúpido! Escuchaba eso ¡Inviése! ¡Han tirado su teléfono! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¿La foto, PASTOR? ¡La selfie! ¡Ey! ¿Qué pasa? El sexting que pendeces De vez en cuando se pone solitario Y regresa a esos mensajes Ya no lo tiene porque no donó Más testimonios Cosme Fulanito nos dice Aquí un ejemplo de una señora que no donó Vamos a ver este ejemplo De la señora que no fue a Revolución 3678 Va a ser el swing Tiene buen cuerpo Se va y se avienta Ella era Laurita La que sí donó Laura siempre donó Y esa gordita ¿Quién es? Ah, claro, es Maricar ¿Maricarmen vas a ver si Maricarmen donó? ¿Se impulsa Maricarmen? A ver, revisen la base de datos ¿Qué dice Maricarmen? Pero parece que le va a ir reviento ¡No! ¡Arrodillado! ¡Arrodillado! ¡Pastor, ahí está! Es que se arrodilló ante el señor Cuando tú no donas, termina se arrodillando Ante el señor, pastor Maricarmen, lo hubieras donado Pero no lo hiciste Tenemos más testimonio Nos lo manda Levi's Flores Padilla Ah, no es Levi ¿Será Levi o Levi? Yo creo que es Levi Levi Flores Padilla Exactamente ¿Qué dice? Este hombre fue a donde Pero al lugar equivocado Exactamente Yo creo que quería decir donar Creo que donar Es que ellos no checan Vamos a borrar ahí Vamos a borrar ahí donde Y dice donar Muy bien Exacto Este, ¿cómo se llama? El predict El auto Autopredicto Autorstexto Autotexto Autotexto Vamos a ver este hombre que fue a donar Pero al lugar equivocado Exactamente Porque cuando usted no va a la iglesia De los pastores Lía Uldo y Nelson Lipofei ¿Sabe qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver, vamos a ver ¿Usted confía en Dios? En Dios Confía, yo le pregunto Confía en Dios Confía, pero no Todo el pez Se va para adelante No puede ser, hombre Es que tú tienes que confiar Pero si no donas La confianza es mierda Exactamente Basura La confianza es como Un sándwich, pastor ¿Qué pasa? Se echa por decir Totalmente Exactamente Tú dejas la confianza fuera Sin ser perdida Tenemos un testimonio más Vamos a ver Ah, qué raro José Luis Caistillo José Luis Caistillo Nos dice pastores Pueden checar en la base de datos Si estos objetos Pasaron a las oficinas ¿Vamos a ver la base de datos? Javier, pastor Estamos entrando en este momento Vamos a ver Vamos, está caminando Normal Camina perfectamente ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo no estaba viendo Background A ver otra vez Señora del carrito ¿Qué le pasa? É un sorpreso Para arriba De cabez ¿Qué le pasa? El carrito A la señora Front flip Motherfucker Front flip Increíble En armenio Yo tengo un amigo armenio ¿Cómo se llama? Peter Parker Porque yo soy Spiderman Ok Se dice Galakkonzi Repeat after you Blankkonzi Galakkonzi Galakkonzi Galukkonzi 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 Ah, así es Son idiomas Pero antes de exagerar Le recuerdo Pastor y evolución Número 403 Esquina revolución Y patriotismo Porque tú crees que son paralelos Pero si tú confías Esas calles se juntan ¿Sabe qué es paralelos? ¿Qué? El rap de la semana Te digo otra cosa Yo estaba en Instagram Estoy todo el día en Instagram Veo que en Instagram de Dona Paola Sube una foto con Neymar Y dice feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Neymar contesta gracias Guapa ¿Qué pasa ahí, pastor? ¿Se andará comiendo? Censúren esto, por favor ¿Se andará comiendo ese p***? Oh Pastor Espero el pipe esté lo suficientemente largo Y espero que sí No lo esté comiendo No es pregunta Tom Chávez País de Ores ¿Los alcohólicos También donen? Es buena pregunta Es buena pregunta Y se resuelve con este video Mira el perro fígal Esto se llama fígal Esta raza es fígal Y este hombre Quiere que su señora De esta pelaca Guama A ver, vamos a ir ¡Esto! Guama No puede ser Solo había una guama No desperdice la guama No guama desperdice la guama Con los vigos ahí Cosme fulanito vuelve a participar Y dice, Paisores Este hombre ha retado la ira De los dioses Al no donar Vamos a ver el video A ver si retó la ira Mira, mira, cómo se enoja Sí ¡Oh, le echan water! Water a la caja ¡Uy, más agua al pecho! ¡Oh, sí! ¡Pero es un gaso! ¡Le ha abierto labios! ¡La ven todo así, Paisores! ¡Oh, pretty shit! Este hombre Este hombre, la verdad No había donado Entonces, usted se puede sentir mal Pero yo digo Merecía golpe Merecía golpe Merecía golpe Porque se les ha avisado Por no donar Para esto Y miren nuevamente Un hombre participativo Se llama José Luis Castillo No lo consigo A ver, nos invitamos a participar Amamos a José Luis Castillo Es muy bueno Él es nuestro amigo del alma Pero nos invitamos a participar Por favor, vamos a ver Quien nos mandó Castillo Dice el poder Con doble E El poder El poder El poder De la donación Aroba MaglovinZDU Le recordamos nuestras cuentas Aroba Agarón Aroba MaglovinZDU Síganos muy, muy guapos También En cada canción Manuel Turizo Ayer Turizo Maglovin Turizo Agarón Turizo Ahí está Exacto Aoki Erizo Porque no tiene la hierba Y bebo Se come el chorizo Esto es muy gracioso Pero regresamos El poder de Cristo Dice José Luis Castillo Antes Un hombre roquero Que seguramente Usted no reconoce Pero después Presidente Expresidente Me está diciendo Kirk Kirk era Presidente Kirk Halic Ese hombre No es Peña Nieto Es de Metallica Es de Metallica Es el Guitarist Tiene sangre mexicana Tiene sangre mexicana Yo recuerdo muy bien Su solo En Master of Puppets Que decía Tenemos más testimonios Pero antes Les recuerdo Patriotismo Es el número dos De Patriotismo Empezando Todos los semáforos Están sincronizados Todos en verde Así es que No hay excusa No hay excusa Y además Ya estamos de regreso Yo Más fuertes que nunca Yo Con dinerito En la bolsa Vamos a ver Si no nos cree Lo que dice Pilar Salazar Cruz Dice Gloria a los pastores Y a Lady Laura Ya tenemos patrocinadores Nails para Lady Laura Increíble Increíble Ahí no hay autocorrecto Porque los nombres propios Se escriben como Se la gente La chingada gana Ahí mismo Vamos a ver Por ejemplo Como se escribe Lady V Ahí está Lady Macbeth Lady Macbeth Yo no puedo olvidar Gran historia Lady Blue De Womburi Lady Blue Y ahorita que está En todos lados Lady Gaga Ahí está Ahí está Se puede escribir Como usted quiere Y al lado de Lady Gaga Lady Yali ¡Excelente! ¡Ay, Paistón! ¡Ay, Paistón! Tenemos más Ahora Seguimos con testimonio Porque creo que no tienen suficiente Ustedes No han entendido El poder de donación Vamos a ver Nos manda otro José Luis Es otro No, Paistón Este es otro Que nos dice ¿Qué pasa, Paistón? Motívense con este No donado A ver, no donado ¡Oh! ¡Los huevos! Directo a los kiwis Por no donar La verdad Cuando tú no donas Te cegas Bueno, ese hombre Se tapó ojos Estaba cegado Estaba cegado Pero Si tú no has cegado A donar Esto te va a ir Como te va a ir Inviación Mira, aquí nos dice Manuel Adolfa Manuel GT85 Dice Llegando a donar A la sucursal Chiapaneca De San Cristóbal De las Casas Calle 16 de septiembre Número 21 Para que no Nos pase nada Se lo agradecemos Mira, nos mandó La foto A ver Ahí está Está en San Cristóbal San Cristóbal de las Casas Mira qué bonito Y ahí está en la puerta Está en la puerta Tomando Es un ejemplo Ahí no se ven mis pequeños dedos Pero ahí están saliendo Por la cerradura Vamos a hacer un zoom Se hacen un zoom increíble 500 pesos 500 pesos Se abre la mano Exactamente Ahí arriba del candado Pueden ver mis dos dedos Saliendo Para agarrar el dinero Ahora vamos a hacer Un pequeño análisis De la vestimenta De este hombre Trae zapatito khaki Se ve que es un hombre De dinero De dinero Pantalón entubado Entubado Y huesos anchos Huesos de hueso ancho Trae también su playera Fit Fit playera Que lo hace ver fat Exactamente Pero se nos hace Nos cae muy bien Tiene un brazo muy prominente Por lo cual no se meten con él Porque les suelta un revés Y lo se mata Se ve un hombre de dinero Es un hombre de dinero Porque lo que da Se le multiplica Siete veces siete O sea, cuarenta y nueve Le va a ir increíble Hemos regresado con todo Pastor Nelson Y de Aulo Les queremos recordar Que es Insurgentes Usted pasa a Manacar Que antes era Cinemex Ahora quitado Hice un edificio gigantesco Ahí da la izquierda Pasa a Colegio Williams Donde ahí conocí a una chica yo Y tuve esta Pero no No, no ¿Sabe cuál chica? ¿Cuál? La chica vera Lo metió Eso lleva a VIP Eso lleva a VIP Seguimos con Este se llama Luis Castillo 96 Es Castillo Es Castillo Es otro Es otro Se París Pero no es Se París Nos manda Hashtag Sares de Sufrir Mándanos tu dinero Vamos a ver Esta en una alberca Esta en una alberca No importa Son hombres divirtiéndose Pero el hombre de espaldas No donó Yo recuerdo Oh Que idiota Por no donar Y querer pegar con la chica Por no donar Pedazo de indies Como si le resbaló la pierna Y el calido al suelo Se pegó en la cara Le quedó aplastada Como un pambazo El buen pastores Ahora que saben Donde donar Donde salvarse Queríamos darle un último testimonio Para que usted quede claro Que si usted se rompe la madre Es por culpa de su avaricia de mierda Estando tan cerca Y tan lejos De la salvación Exactamente Hemos estado ausentes mucho tiempo Pero estamos de vuelta Más fuertes que nunca Hijo de p*** Nunca nos vamos a ir Maldito Rob Semanal Exactamente Nunca nos vas a ganar jamás Vamos a estar aquí Necesitamos de su dinero Para sernos más fuertes Escríbanos en Aroba McLovinZDU Aroba Agaronial Instagram Twitch Donde usted quiera Y para despedir ¿Qué pasa pastor? Como siempre ¿Cómo lo vamos a hacer? Llegó Laura Yo ya leidí Dinero ¿Ya leidí dinero? No Lady Laura Abraxame fuerte Lady Laura Estamos en paz Lady Laura Nunca nos vamos a ir Lady Laura Recuerden donarios Que me nos dan La siguiente emisión Tremendo